¡Hola para todos! Saludos, hermoso día, hermosa tarde aquí desde los espacios de las nuevas instalaciones de la Universidad Ana G. Méndez para otra entrega de Consejos de Familia. Hoy vamos a hablar del niño glotón. Y cuando hablo del niño glotón estoy hablando del niño que quiere comer todo el tiempo. ¿Cómo nosotros determinamos que mi niño es un niño glotón? Bueno, es aquel que cuando va a una fiesta con los amigos, en lugar de jugar, que es lo que quieren todos los chicos, se sienta a comer o merodea alrededor de la mesa. Generalmente son niños que tienden a ganar peso, ¿verdad? Entonces, esta es la principal característica. Antes de abordar el tema, tenemos que saber que comemos por tres razones importantes. La primera es por hambre, vale decir que necesitamos esa gasolina para el cuerpo, esa energía para funcionar bien todo el día. Comemos por apetito, nos apetece un dulce, algo que nos gusta, estamos bien alimentados. Pero queremos ese dulce además. Y comemos por ansiedad. Vale decir, la ansiedad, que es un cuadro que baña casi todos los trastornos psicológicos. Baña en este caso también el trastorno de alimentación, por exceso de alimentación. Entre las posibles causas está, lógicamente, esta alimentación emocional, como les decía antes. Es decir, que necesitamos comer, quizás psicológicamente para compensar algo. Ustedes saben que los seres humanos y muy particularmente los niños en los primeros años de su vida, tienen dos organismos. Todos tenemos dos organismos. El organismo físico, que lo alimentamos con buena comida, balanceada, equilibrada. Y el organismo psicológico. Cuando nosotros no tenemos bien alimentado el organismo psicológico, cuando tenemos problemas en la casa, hay un divorcio, o los padres no tratan bien al niño, este tipo de trastornos, pues entonces tendemos a compensar alimentando el organismo físico. ¿Por qué? Porque queremos llenar un hueco, un vacío, y la manera que lo hacemos es con comida. Pero en realidad ese vacío no se llena, sino que lejos de eso nos trae problemas serios, particularmente la obesidad entre los niños, que es, déjenme decirles, un problema de salud acá en los Estados Unidos, para los niños muy severo. También se come por un trastorno por atracones. Son esos niños que acumulan comida y se la llevan al cuarto. Y cuando nosotros los padres no los vemos, empiezan a comer. También es un trastorno de tipo emocional. Comen como síntoma de depresión. Las personas y los niños que comen mucho pueden llegar a estar deprimidas. Ustedes dicen, no, pero si la depresión me hace dejar de comer. Sí, en algunos casos, en la mayoría, pero hay excepciones por las cuales se come justamente demasiado cuando se está en depresión. Por ejemplo, se van a la cama, se sientan en una silla, no hacen nada o ven televisión y solamente comen. Esto es un fenómeno que se ve mucho acá en los Estados Unidos. Los niños que llegan de la escuela, los padres no están, se sientan frente al televisor o al videojuego y comen, 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 comen. De alguna manera, tienen hambre emocional. Tienen hambre de los padres que no están allí. Costumbre familiar. Si los padres ya comen demasiado, si los padres muestran algún síntoma de obesidad, pues entonces el niño, inscripto también en la herencia genética y a través de la costumbre de todos los días, tenderá a esta glotonería. Tenemos que tener en cuenta también que las necesidades alimenticias de los niños varían muchísimo. Hay niños que comen más, otros que comen menos. Pero siempre dentro de un equilibrio. Como decían los griegos, nada con exceso. ¿Qué no debes hacer? Bueno, no hablarle de su peso, sino de su salud. Nunca hacer hincapié en la obesidad, en la imagen corporal, sino en el interior de su organismo. No compararlo con sus hermanos, que a lo mejor son flacos, o con los compañeros, o con mamá y papá, que a lo mejor están delgados y no comen igual. Nunca hagamos hincapié en esto, porque estamos generando un conflicto más severo. No prohibir alimentos, solo restringir. Cuando tú le prohíbes, va a tener más ganas de comer ese alimento. Entonces, no, por favor, esto no lo comes más, esto es una porquería, te lo prohíbo. No, lo vamos a restringir. ¿Quiere comer un chocolate? Le damos un cuarto de chocolate. Y de esa manera, de a poquito, lo vamos educando en una alimentación sana. No hablar mal de ciertos alimentos. Esta comida chatarra, en casa solo se hace comida sana, porque eso genera también una necesidad del niño de comer comida chatarra. Vamos a dejar de lado eso y vamos a hablar solamente de la buena alimentación en casa. Y lógicamente, que en la mesa haya comida de calidad. No podemos quejarnos si nuestro niño tiende a ser muy glotón, si no está bien alimentado, o si le estamos presentando una comida que no es muy nutritiva. ¿Qué debes hacer? Practija ejercicio físico con él. Si está en sobrepeso, no va a querer practicar deportes colectivos. Tendrá miedo que los compañeritos le digan algo. Pero entonces, debes fomentar un deporte individual. Al principio, tú con él. Pueden hacer tenis, cualquier deporte que implique estar contigo. Andar en bicicleta. Esto es muy importante. Mantén una rutina de comidas. El mismo horario siempre para las comidas. Y esto lo aconsejo para otras cosas también como el sueño. Explora sus emociones. Dile, ¿qué te pasa cuando sientes ganas de comer de manera compulsiva? O, si tienes tiempo y puedes estar con él y observarlo. Ver cuando tiene esta necesidad de comer y allí darle un papel y un lápiz y decirle, ¿cómo te sientes? Si lo puedes hablar mejor y si no, con un dibujo. Es decir, que dibuje qué siente. Porque muchas veces la comida, el atracón, es un símbolo de un sentimiento que no se pudo poner en palabras. Entonces, lo que hacemos es comer. Pero en realidad necesitamos poner en palabras. Explora tus relaciones familiares. Mami, papi. Tienes que saber cómo está toda la parte emocional. Si se llevan bien. Si los padres, si ustedes no se pelean. Si no hay enfermedades en la familia. Que puedan agravar el cuadro. Cuando comenzó este tipo de alimentación, este tipo de glotonería, cuando recién nació o después fue disparado por algo. Todo, como siempre digo, es cuestión de observar a nuestros hijos. Cena en familia. La cena en familia, como dijimos la cápsula anterior. Debemos cenar en un mismo horario, sin celulares, sin computadoras. Vale decir que haya un ambiente sin discusiones, equilibrado y tranquilo, que favorezca la alimentación. Qué importante que es comer en familia. ¿Y saben por qué? Porque cuando el niño se lleva la cuchara, el tenedor a la boca y mira a los padres que se llevan bien, que están tranquilos y conversando y a su vez comen, está incorporando en su organismo psicológico a los padres que van a ser luego como escudos que van a prevenir cualquier tipo de enfermedad en su vida, de enfermedad o de problema psicológico. Vale decir que en la cena alimentamos el organismo físico y alimentamos el organismo psicológico. Mucha agua para hidratarlo. Algunos expertos indican que un litro y medio es necesario que los niños consuman. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua va a evitar la necesidad de comer en exceso. Además, ¿por qué? Porque la salivación crea mayor cantidad de salivas y eso corta el apetito. Por supuesto, como digo siempre, consulta a tu pediatra o a tu médico de cabecera en caso que estos consejos y todas las cosas que seguramente tú como mamá estarás poniendo en práctica no dan ningún resultado. Él va a poder hacer las derivaciones correspondientes. Esta ha sido otra entrega de Consejos de Familia desde aquí, desde la Universidad Ana G. Méndez, nuestro principal patrocinador. Los esperamos el jueves que viene en 9.30pm desde Facebook y en diferido 9.45 por mi canal de YouTube www.unifamilia.com Como siempre, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima.